La sociedad civil ha manifestado este día que todo está listo por parte de sus agrupaciones para la elección de una nueva junta nominadora de la Corte Suprema de Justicia. El próximo 28 de agosto nosotros por convocatoria de la Secretaría de Gobernación participaremos todas las organizaciones de sociedad civil en la elección de nuestro delegado y ese delegado va a representar los intereses de la sociedad hondureña y a través de él es que vamos nosotros a proponer los diferentes abogados y notarios que puedan presentarse como una opción para formar parte del próximo pleno. Esta convocatoria según Rivera es abierta y propositiva para un proceso transparente. Se está convocando a todas las asociaciones civiles registradas en el Ministerio de Gobernación de tal manera que podríamos esperar una multitudinaria asamblea entre los cuales los representantes que lleguen vamos a seleccionar a quien mejor esté calificado para representar nuestros intereses. Va a ser bastante complejo porque miren en esa junta nominadora históricamente se han reflejado los intereses partidarios y en muchas ocasiones la influencia política o de grupos de interés empresarial y queremos que en esta ocasión no sea así. Según otros sectores el problema de este proceso electoral estaría en que los últimos magistrados que han quedado al frente del Poder Judicial se han plegado a los intereses de grupos. ¿Acabaremos con los vicios tradicionales de la clase política tradicional en nuestro país? ¿Será este un proceso transparente? ¿Se elegirán a los mejores hombres y mujeres para que nos representen en la Corte Suprema de Justicia? ¿O se seguirá manipulando desde la concentración del poder para responder solamente a sus propios intereses pero no necesariamente a cambiar la realidad de Honduras que nos lleve a un país mucho más democrático, más participativo, con mayores oportunidades para la sociedad y donde reduzcamos estos grandes niveles de desigualdad que tienen a la población hondureña en condiciones de pobreza, de pobreza extrema, de indigencia y por lo tanto mayor violencia, mayor inseguridad? Según el artículo 312 de la Constitución de la República dice, las organizaciones que integran la junta nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional en 23 de enero como plazo máximo a fin de poder efectuar la elección el 25 de ese mismo mes En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Moisés de León, les informó Marco Calix